El programa me gustaría contaros cómo me he sentido como si no hubiese cámaras. Tengo la sensación de que hablamos mucho del COVID, pero muy poco de la parte mental. Entonces, en la televisión estamos dando una información y en la vida, en las casas, está pasando otra. Entonces, tal cual os quiero contar cómo me he sentido. Acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días. Entonces, te da, y es una ruleta rusa, en la que puede ser desde asintomático a morir. He pasado miedo. He pasado miedo por mí y, sobre todo, he pasado miedo por mi mujer, por si la había contagiado. Porque cuando tienes esto, tú no sabes lo que puedes estar haciendo. No sabes a quién puedes estar contagiando. Si no fuese porque en el programa hacemos test todas las semanas, habría contagiado a gente sin saberlo. A mi equipo, por ejemplo. Así es que, benditos PCRs, aunque algunos digan que no hay que hacérselos si no tienes síntomas. Benditos PCRs. De verdad. Y, aunque he salido en el programa todos estos días, ya sé que el primer día salí muy desastrado porque... Ah, perfecto, hombre. No me encontraba en ninguna parte. Luego ya me dijeron, haz el favor de ponerte una camisa. Haz el favor de ponerte las gafas. Haz el favor de todo. Pero, Pablo, es normal cuando pierdes el gusto, que no sabes ponerte nada a la que quede bien. Yo salía con toda la energía que podía, pero no he sido asintomático del todo. He tenido algunos síntomas. Parece que es bastante común algunos síntomas mentales, como mucha tristeza, muchas ganas de llorar sin saber por qué. Entonces, luego ya me lo han explicado, que es bastante normal, pero me mandaban un mensaje y lloraba, miraba por la ventana y lloraba, abría la página de Google y lloraba. Era muy raro y decía esto, hostia, me ha entrado, ha entrado en mi cabeza. ¿Cuándo va a parar? Porque ahora esto sigue, esto para y cómo está. Y, bueno, sobre todo mal humor. Mal humor. Estos días tienen una mala hostia que lo flipas. Y se lo ha comido mi mujer. Que esto, yo no sé qué parte es del COVID y qué parte que soy gilipollas. Porque, claro, mi mujer era la única conexión que yo tenía en ese momento con la vida y con la comida. Entonces, si ella hubiese querido, me podría haber aniquilado. Claro, no te pasa la comida y ya estás. No me cabe, ya está. Yo les digo una cosa. O sea, a mí ella me contesta como le he contestado yo a ella y a lo mejor la siguiente bandeja no llega. O viene con gapo. No, tengo sed, ay, pues nos han cortado el agua. Si quieres te traigo un limón. En fin, eso sí, menos mal que luego nosotros lo hablamos todo. Yo le decía, siento hablarte así, es un síntoma. Y ya, no salgas de la habitación. Y yo, pues vete a la mierda. Perfecto. Más o menos así ha sido. Han sido unos días muy raros en los que también han pasado cosas buenas. La más importante es que me he sentido muy querido. Vuestro afecto y el de toda la gente que me conoce, me ha llevado de la mano y me ha sujetado cuando estaba más frágil. Y no lo olvidaré en la vida. Y no quiero terminar sin hablar de las personas a las que nunca se les ve la cara y que han trabajado más que nunca estos días para que el programa siguiese saliendo bien. Mi equipo, el equipo del hormiguero. Tener esto claro en la vida, porque esto es verdad, el trabajo en equipo es capaz de llegar donde nunca llegarías tú solo. La tortilla de patata tiene un sabor nuevo, que no está ni en el huevo, ni en la patata, ni en el aceite, ni en la sal. Está en algún rincón de la mezcla de todo eso. Y eso es un buen equipo. Una mezcla de gente rara, que al mezclarse con otra gente rara, puede volar. Y como trabajan mucho y nunca reciben un aplauso, me gustaría que salgan un momento y les damos uno. Por favor. Por supuesto, todos los que estamos aquí, somos PCR negativos siempre. Hacemos test todas las semanas y estamos negativos siempre. Gracias a todos de verdad.